Bienvenidos a este video donde vamos a leer libros, les digo mi opinión sobre ellos, compremos libros y who knows what else Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir Reading vlogs are my favorite type of videos and it's my favorite thing to do porque yo amo leer, ya lo saben Ya estoy en mi pijama lista para dormir, no sin antes empezar un nuevo libro Pero no tengo ningunos físico que me llame la atención en estos momentos, así que creo que voy a comenzar uno en mi iPad Yo los leo en Apple Books y creo que el que me voy a leer ahora será Wildfire No sé de qué se trata, sé que es Romance, no sin antes buscar una playlist para leer el libro Casi siempre son de Taylor Swift No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya, ya está. Quiero irlo al principio, aquí no sé. Solo yo quiero irlo al principio, así que yo voy a la mano para le hacerle a este video ¡Gracias! 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 Han pasado varios días desde la última vez que les hablé Así que let's catch up Como ya vieron, he ido a Walmart y me he comprado dos libros El primero que me compré es One For My Enemy de Olivia Blake Y esto lo he recomendado una de las youtubers que yo veo y confío plenamente en ella Así que estoy muy emocionada por leer Este es una fantasía Y luego el segundo es el nuevo de Holly Jackson The Reappearance of Rachel Price Esta es la autora de esta trilogía The Good Girls Get to Murder y este es uno de mis libros favoritos Y por lo que puedo leer aquí se trata de Bill que su madre se desapareció entonces su familia acepta hacer un True Crime Documentary En el momento la madre reaparece entonces ella tiene que saber qué fue lo que realmente le pasó I'm so excited for this Pero bueno, estos son los dos nuevos libros añadidos a mi to be our list Justo aquí Nunca les hice noté en el libro que estaba leyendo Wildfire pero ya lo he terminado y le di 3 estrellas Por si no saben, Wildfire es el segundo libro en The Maple Hills Series y el primero fue Icebreaker que me leí el año pasado y la verdad es que no recuerdo nada No recuerdo nada de lo que pasó Pero básicamente The Maple Hills Series sigue la historia de cada jugador de un hockey team Estaba como en un summer camp y I find that so fun Vengo a mayor leer un libro que tomara lugar en un campamento de verano Fue muy muy cute, muy gracioso Los personajes secundarios me encantaron muchísimo y el último fue una historia super super cute y solamente las otras estrellas porque en alguna parte como que me aburre un poco y lo alargue bastante pero de verdad que sí, sí es muy muy cute Si les gusta ese típico de rom-com books you should read it pero últimamente mi mood es más como de fantasía que me ayude y a mí a mí que me dijeron que me ayude y la verdad es que no está que me ayude y la verdad es que me ayude y la verdad es que no está La última vez que les hablé estaba en el Barnes & Noble Y de ahí no he grabado nada más Así que les voy a hacer un mini haul de los libros que me he comprado Y justo ayer me llegó un paquete de Amazon Así que les voy a mostrar que pelo que compré Even though I already opened it Porque la verdad es que yo tenía paciencia y lo abrí El primer libro que me compré en Barnes & Noble fue Powerful, The Love and Robbers Que es la mini novela de Powerless Que es un libro que me encantó muchísimo y es uno de mis favoritos Y que seguramente me han escuchado hablar de él Y me compré la novela, esta es la historia de Adina Y ya la he comenzado a leer y ya casi la termino He anotado bastante todo esto Y aún me faltan alrededor de, diría, 40 páginas para terminar Pero no quería terminarlo sin antes darle como un update Y poder grabar mi reacción al final porque sé que va a ser muy heartbreaking Si has leído Powerless sabes que lo que pasa con Adina es too sad y es muy heartbreaking Es la primera vez que anoto tanto un libro Bueno, aunque esto es una mini novela porque es que es muy pequeño He visto muchos videos en TikTok criticando el tamaño porque Powerless es más grande O sea, es un tamaño de un libro normal y este es muy pequeño Es muy cuadrado y muy pequeño y muy cute Y la verdad es que a mí me gusta el size a pesar de que no es el mismo size que el libro Pero yo lo pondré en alguna otra parte que no sea al lado de ese Luego me he comprado estos dos que es una duología de Dance of Thieves and Vows of Thieves No sé absolutamente nada de qué son No sé de qué se tratan Solo sé que es fantasía Y he visto a la youtuber Stephanie leerlos Así que he dicho I wanna read it too Pero es que la portada está súper súper cute O sea, miren qué portada tan linda Y esta también Son bastante largos Tienen más de 400 páginas cada uno I'm so excited to read Y bueno, ahora les muestro lo que me ha llegado en el paquete de Amazon Obviamente me he comprado un libro Estaba a 6 dólares Lo cual en mi opinión es muy barato O sea, los libros son carísimos Me he comprado este The Crow Prince Que lo he visto por todo mi internet Y no sé de qué se trata tampoco Pero por el título puedo ver que es de un príncipe Y es una triología Así que hay dos libros más Porque cuando fui a Barnes & Noble los vi Pero como aún no me he leído este Pienso que me voy a aguantar un poco Pero supuestamente es súper bueno Así que I cannot wait to read it He comprado cosas para anotar los libros Me he comprado estos marcadores Y uno ya lo he sacado para marcar el libro que estoy actualmente leyendo Son unos colores pasteles muy bonitos Luego me he comprado estos tabs Que son muy esenciales para anotar los libros Y vienen de muchísimos colores Todos estos así Me parecen muy cute Ya he cogido uno Y lo he puesto en el libro que estoy actualmente leyendo Tengo que intentar buscar como tutoriales De como las personas que leen el libro anotan Porque yo simplemente anoto las cosas que me parecen muy cute O cuando algo me parece muy sad Y ya la he ido No anoto todas las páginas No sigo ninguna regla Simplemente marco lo que en mi opinión me gusta muchísimo También he comprado estos como Taponcitos para el sorbeto Porque yo tengo una Stanley Cup Y estaba loca por comprar esto Para que así el sorbeto no se quede así como al aire Y last but not least Me he comprado este case Para los airpods Porque ya quería cambiarlos Y este es como un rosita Pero transparente Y se ve así Es más, se lo vamos a cambiar ahora mismo La verdad es que casi nunca cargo mis audífonos conmigo Porque me da tiempo Porque me da tiempo Porque me da miedo de perderlos O que se me caigan O que se estropeen Porque no quiero que se guayen Que es tan hermoso Ok, ahora le pongo esto de acá No le quito este Se me había olvidado hacer eso Y ahora sí Ay, qué bonito Oh, desafío Ok Qué chulo, se ven bien cute Casi no se ve la rosita Pero o sea, ahí no se ve pero aquí sí Me encantan Y bueno, algo muy random que me he comprado Que no tiene nada que ver con libros Pero aún así se los quiero mostrar Es un Apple Watch que he querido por muchísimo tiempo Y al fin It's mine Y creo que voy a hacer como un video en TikTok Abriéndolo Y ya luego les muestro Y luego Voy a terminar de leer Powerful Y voy a grabar mi reacción A ver A ver Y le grabo mi reacción A ver qué tal A ver si lloro Porque es que Yo amo llorar En libros Si es en libros Amo sentir Y amo llorar Y amo mis emociones En la vida real Pues no tanto Acaba de salir Kai por primera vez En todo el libro I love him Música Música ¡Suscríbete al canal!